Al fin que no tengo nada, ya no me importa la vida Por eso vivo borracho, no salgo de las cantinas Ya llevo aquí varios días, tomando ron y tequila Cantina en otra botella, sirva licor sin medida Que importa que se amanezca y que llegue un nuevo día Al fin que la vida es corta, por eso hay que disfrutarla Hay muchos que no la gozan, pensando siempre en mañana Y cuando llega la muerte, solo un cajón nos llevamos Y cuando llega la muerte, solo un cajón nos llevamos Por eso cuando yo muera, no quiero llanto de nadie Griten y beban muchachos, porque la vida es un baile Aquí todo se termina y el poder de nada vale La vanidad se termina y al fin eres un don nadie Por eso vivo la vida y siempre voy adelante Antes que llegue ese día y tenga que lamentarme Si bebo dos o tres días, eso a nadie ha de importarle No sé por qué me critican, si al final somos iguales No sé por qué me critican, si al final somos iguales